Mira, esos seguros que están vendiendo, lo que son en bancas, eso deberán de regularizarlo, deberán de regularizarlo, porque, ¿cuáles son los que están autorizados para vender seguros? Los agentes de seguros, los asesores de seguros, las compañías de seguros. Date cuenta que el mercado en los últimos años ha estado saturado, porque a cualquiera le aperturan y le dan un código de venta de seguros. Y 300 pesos, va a aparecer uno que cuente dos y medio, porque el mercado... Se ha vuelto competitivo, entonces el otro dueño de bancas va a decir, no, estos son a dos y medio los seguros, y al Estado lo que le interesa es a la DGC, que tú le saques ese papelito. Que esté asegurado. Que esté asegurado. Eso es lo que estamos hablando, de que se obligue a un estándar, a un estándar de calidad, de la cobertura, de la calidad del casco o de la cobertura del seguro. Que no haya un seguro más bajito, un ejemplo, que de 1.500 pesos. Por ejemplo, mira, en esos países desarrollados, para tú entrar mercancías, ellos la depuran para ver si cumple con los estándares de calidad. Con los estándares de calidad. Entonces, aquí recibimos todo. Aquí recibimos todo. Aquí lo primero, a sabienda, el INTRAN principalmente, que es el organismo principal, regulador de eso, y que tiene que velar por todo eso, conjuntamente lo que es con la DGC, es el que debería de tomar carta referente a eso. Que los cascos protectores que usen los motoristas que transitan en las vías públicas sean cascos resistentes y aprobados por organismos internacionales para cualquier situación en que se den accidentes de tránsito. Y esos cascos, porque aquí, date cuenta que aquí hasta... Yo he visto gente andando con cascos de los que usan los militares, que no deberían. Que no se cubren. El casco debe de cubrirte la cabeza entera. Esos cascos que... Va que un motorista en una carrera de esas profesionales que vemos no usa un casco de esos vacíos. No, es que... Usa una máquina. Pero es un casco protector que entero, que te cubre la mandígua, la mandígua. Todo. Un casco que te cubre la cabeza entera. Mira ese video, señor director. ¿Eh? ¿Tiene audio? Cuando la vila no te sabe a nada, ¿eh? Mira cómo yo bajalo, bajalo, bajalo. Mira la mierda, mira, se mató a uno. Diablo, se mató a uno, míralo ahí. Eso, los motoristas, a diario, esos son echando carreras. El Estado no ha podido corregir eso. Porque si las echan en esta autopista, ellos se mudan. Y si las echan a las 5 de la tarde, ellos las hacen hasta de madrugada, las hacen en la carrera. Mira como un motorista ahí que van buscando el problema al otro en las autopistas del país, echando carrera, ¿eh? Como se contraya y prácticamente se mató a uno. Mira, desde el punto de vista, ¿sabes que iba un carro ahí conduciendo? Sí, el que iba atrás. Exacto. El que iba filmando. Y el que iba adelante también, porque había un vehículo ahí adelante. Buscando el problema al otro. Y si tú te fijas, no son dos ni tres. Iban como algunos cinco, seis o siete motoristas corriendo a alta velocidad en una autopista tan peligrosa como esa. Es lamentable, porque es lo que decía hace un momento. Tenemos que poner anuncios. Anuncios televisivos en las redes sociales. Concientizar lo que a la persona... Aquí tú no ves que dan anuncios de prevención en accidentes de tránsito. Dime la última vez que tú viste uno. Bueno, tenemos un nuevo director del Intran. Ahí está Hugo Veras. Le envió una foto, señor director, ahí. ¿Eh? En el otro programa, en el otro canal que yo estaba, yo lo entrevisté cuando él no era funcionario. Yo no sé, ahora a veces se le suben los humos a la cabeza después que lo hacen funcionarios. Pero yo antes lo llamé y lo entrevisté. Hugo Veras tiene mucha experiencia hablando en programas de radio sobre tránsito. Esta situación que estamos hablando de la calidad de esos cascos... Póngame la foto de Hugo Veras, señor director, ahí. Esa de la calidad de los cascos que no protegen, que no tienen un estándar para garantizar la sobrevivencia en caso de accidentes. Porque en la DGC lo que le interesa es que usted tenga una cosa en la cabeza. Ah, sí, tú tienes algo en la cabeza. Mucha gente, yo he visto a gente hasta con una vacinilla de esas pláticas. ¿Eh? Y le pasa por al lado a la DGC. No, yo tengo mi caco, míralo aquí. ¿Eh? Y eso seguro, y eso seguro, que eso hay que enfrentarlo, como dice el abogado Eleuterio. De esos seguros que no cubren, que lo que son el seguro de ley, que son de a 300 pesos, que lo venden hasta en bancas de apuestas. Hugo Veras, mirarte ahí, tú estás ahora en el Intran. En el Intran, en el Intran, te toca reorganizar el tránsito en la República Dominicana. Tienes más de 20 años, Hugo Veras, hablando en la radio sobre tránsito, que hay que hacer, que no hay que hacer. Esta es tu oportunidad, ¿eh? Que te dio el presidente Luis Sabinadel para que corrija esta situación. Nos vamos a una pausa. Señor director. Una persona me preguntó, Pastor, ¿cómo uno sabe si los demás son hipócritas? Si todo el mundo trata bien a uno. Y entonces yo le dije lo que aprendí hace unos días. Le dije, la hipocresía es muy difícil de descubrir, porque precisamente, mientras mejor te tratan, A veces, más hipócritas son. La manera de descubrir la hipocresía no es ver si te tratan...